Hace 15 años yo ya corría, empecé a correr con 7 años, por lo que con 12 ya estaba entrenando, estaba en Bañolas, en mi pueblo, en la escuela de atletismo, y pues jugando con el deporte y disfrutando, o sea que seguramente no leí la primera revista, pero ahí estaba también. Estamos ahora en un momento muy bueno, que se habla mucho del running, ya del atletismo en pista se empieza a hablar, pero yo creo que lo que hace el running es pues dar un valor añadido a eso, a la publicidad que se nos hace de nosotros, a la imagen que podamos dar en competición, luego la gente también se interesa más por la competición y yo creo que es una buena manera de empezar a acoger gente y de que se metan en la pista, que es lo que nosotros hacemos y lo que a nosotros nos gusta. La verdad es que mi gran objetivo de este año era hacer un buen invierno y estar arriba en el europeo de Belgrado. La competición, un europeo, pues es una competición que me motivaba mucho y para verano espero estar luchando para romper la barrera que dicen de los dos minutos, ese es mi gran objetivo y buscaré competiciones para intentar correr más rápido.